¿Cómo se abrió la inscripción para todas las escuelas de suboficiales y agentes de la provincia? Actualmente ya tenemos varios inscriptos. Estamos pidiendo como requisito, desde la Dirección de Capacitación y Perfeccionamiento, ser argentino, nativo, tener entre 18 y 30 años de edad, ciclo básico completo, es decir, tener primero, segundo y tercer año del secundario aprobado, sin adudar ninguna materia. También tenemos modificaciones en el tema de la altura. Actualmente se pide para el personal femenino una altura mínima de 1,60 m y para el personal masculino una altura mínima de 1,65 m. Después obviamente tendrán que pasar los exámenes psicológicos y físicos. La gente que está interesada en acercarse, en tener información, en inscribirse, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿En dónde? ¿Horario? Estamos en calle Bolivia al 1300, donde antiguamente funcionaba el Hostal de la Manzana. Acercarse de 8 a 13 y de 18 a 21 está el personal de reclutamiento, que bueno, que le va a tomar los datos y lo va a inscribir. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Bueno, las inscripciones no tenemos un plazo definitivo como cierre, diríamos, pero bueno, cuanto antes se acerquen mejor así, obviamente, cuando empecemos a llamar para los turnos psicológicos, están ya en la lista. ¿Tiene la seccional a la calle General Roca algún cupo? No, 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 no. Hasta el momento no tenemos cupos definidos. Esto será criterio de la jefatura de policía, obviamente, y de la capacidad de edilicia que nosotros tenemos.